¿Cómo escribir un óxido básico desde su reacción? Por ejemplo, el óxido fésico. Partimos anotando el metal, en este caso el hieso. Se va a combinar con el oxígeno diatómico, el oxígeno porque está en estado gaseoso. Al combinarse van a formar el óxido fésico. Anotamos el hieso junto al oxígeno. Ahora recordamos sus cargas, el metal. Hieso está trabajando con su mayor carga porque aquí está con terminación ico. Su mayor carga es 3 positivo. Y el oxígeno está trabajando siempre con su carga negativa. Recuerda ahora intercambiar. Este 2 viene sin el signo al hieso. Y este 3 viene sin el signo al oxígeno como subíndice. Borramos estas cargas. Ahora el último paso es balancear esta ecuación. Para balancear, este 2 debes intercambiar como coeficiente aquí a este lado. Y este 3 del oxígeno debes intercambiar como coeficiente al oxígeno. En este caso, ¿qué ha sucedido? Se ha igualado los oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Y aquí tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. El hieso. 2 por 2, 4 átomos de hieso. Aquí, aquí solo tenemos 1. Aumentamos entonces un coeficiente de 4. Ahora está igualada esta ecuación.